Vamos a ver la ontogenia del linfocito B. Ontogenia quiere decir como de una sola célula, como una sola célula se diferencia en más células, pero solo la diferenciación de una sola célula. Entonces, la ontogenia del linfocito B empieza cuando la célula hematopoética se diferencia a la célula del linfoide. Entonces tenemos la célula madre linfoide, la célula madre linfoide, esto se va a diferenciar en la procélula B, la procélula B se diferencia en la precélula B, la precélula B se diferencia en el linfocito B inmaduro, y el linfocito B inmaduro se diferencia en el linfocito B maduro, y del linfocito B maduro pasamos al linfocito B activado, linfocito B activado, y el linfocito B activado se puede diferenciar en la célula plasmática, en la célula plasmática, o se puede diferenciar en la célula memoria. Entonces vamos a ver qué pasa en cada una de las fases del linfocito. Entonces vamos a poner aquí cómo se va a ver el linfocito. Tenemos el linfocito aquí, la célula madre linfoide, si vemos el linfocito aquí o esta célula, primero no se ve nada. ¿Cuál es la diferencia entre la célula madre linfoide y la precélula B? Esta es que en la procélula B ya se está haciendo el arreglo de la cadena pesada. Entonces recordemos que en el núcleo del progenitor de la célula B, en este caso de la procélula B, tenemos segmentos, tenemos segmentos B, D y J, dependiendo, pero tenemos segmentos B, D y J de DNA. Y dependiendo de este arreglo que se va a hacer con estos segmentos de B, D y J, vamos a sacar la cadena pesada. Vamos a sacar la cadena pesada. Entonces recordemos que finalmente un linfocito B ya maduro tiene en su membrana, tiene anclada a la inmunoglobulina IgM o la inmunoglobulina IgM y la inmunoglobulina IgD. Ahí están las inmunoglobulinas. Y recordemos que tenemos la parte variable, esta es la parte variable de la cadena pesada, esta es la parte variable de la cadena ligera, y esta es la parte constante de la cadena pesada, esta, y esta de aquí abajito es la parte constante de la cadena ligera. Ahorita nada más nos importan las partes variables, y más adelante la parte constante. Entonces, para formar la parte variable de la cadena constante, se hace un arreglo de segmentos de DNA que se tiene aquí en la procélula B. Esto ya como ustedes ya están más adelante, aquí lo importante es, cuando estamos en la fase de procélula B, ese arreglo se está haciendo. Entonces todavía las células no expresan ninguna inmunoglobulina en su membrana. Nada más se está haciendo el arreglo de la cadena pesada, de la parte variable de la cadena pesada. Entonces vamos a poner el arreglo, el arreglo de la cadena pesada, de la cadena pesada, o más específico, se está formando, se está formando la parte variable, la parte variable de la cadena pesada, de la cadena pesada. Seguimos con la precelula B. Entonces, en la precelula B, y en el infusita B inmaduro, aquí se está haciendo rearreglo, rearreglo de la cadena ligera. Entonces, es lo mismo que pasó para la parte variable de la cadena pesada, es lo mismo que pasa, pero para la, o casi lo mismo, para la cadena ligera, para la cadena ligera. Esto pasa en la precelula B, y en el infusita B inmaduro. ¿Cuál es la diferencia entre la precelula B y el infusita B inmaduro? Esto es que en la precelula B, ya tenemos la parte constante de la cadena pesada. Entonces, esta que es la parte constante de la cadena pesada, para la IgM, si esta es la IgM, esta parte se llama MIU, la parte constante de la cadena pesada, se llama MIU, para la parte constante de la cadena pesada, de la IgD, esta se llama DELTA. Entonces, aquí en la precelula B, se hace el arreglo de la cadena ligera, la parte variable, o sea, se está formando, se está formando la cadena ligera, o la parte variable, la parte variable de la cadena ligera, la cadena ligera, y aparte, ya se expresa, ya se expresa, la cadena pesada, la cadena pesada, la parte constante, constante, ya está en el citoplasma, pero nada más de una de las dos monoglobulinas. Recordemos que finalmente, vamos a tener las dos monoglobulinas, la IgM y la IgD. aquí, en la precelula B, tenemos, ya la región constante, bueno, lo voy a borrar, lo voy a borrar para poner la precelula B. Entonces, ¿cómo se ve la precelula B? La precelula B se ve así, todavía no vemos ninguna inmunoglobulina, aquí en la superficie, pero en su citoplasma, ya está, la parte constante, de la cadena pesada, que es miu. En este caso, pudimos haber elegido la cadena pesada, de la IgD, o sea, delta, pero nada más es una, entonces vamos a poner miu, y luego le hacemos con la D. Entonces, ya está la cadena pesada, y aquí en su núcleo, se están haciendo rearreglos, de los segmentos de DNA, para formar la parte variable, de la cadena ligera. Vamos a la, al linfocito B inmaduro. En el linfocito B inmaduro, aquí, igual se está haciendo rearreglo de la cadena ligera, y aquí ya vamos a expresar la inmunoglobulina. Entonces, aquí, ya tenemos inmunoglobulina, pero es solo la que ya habíamos visto que teníamos la cadena pesada en la parte constante, aquí. Entonces, si aquí tenemos la parte constante de la cadena pesada, que es miu, entonces aquí vamos a expresar ya en la, en la membrana, a la IgN, nada más, a la IgN. Y ahora vamos a ver el linfocito B maduro. Entonces, el linfocito B maduro es cuando ya el linfocito tiene las dos inmunoglobulinas. Cuando ya tiene las dos inmunoglobulinas. Entonces, ya tiene la IgN y ya tiene la IgD. Este es el linfocito B maduro. Y ahora, ¿cuál es el linfocito B activado? El linfocito B activado es cuando ya entra en contacto con un antígeno. Entonces, vamos a poner, aquí está la IgM, IgM, y aquí está la IgD. Entonces, cuando, cuando entra en contacto con un antígeno, ya sea la IgM o la IgD, puede ser cualquiera de las dos, no tiene que ser las dos, puede ser cualquiera de las dos, esto ya es linfocito B activado. Y el linfocito B activado se va a diferenciar en la célula de memoria o la célula plasmática. La célula plasmática ya no expresa, ya no tiene las, ya no tiene las inmonoglobulinas, ya no las tiene. Y su DNA, su cromatina, está en forma de reloj, dicen que está en forma de reloj. Y ¿qué es lo que va a hacer la célula plasmática? La célula plasmática produce las inmonoglobulinas, pero estas inmonoglobulinas ya van a ser secretadas a la sangre. Esta inmonoglobulina ya está en la sangre. Y la célula de memoria va a expresar en su membrana inmonoglobulinas. Pero las inmonoglobulinas que va a expresar, la inmonoglobulina que va a expresar va a ser la IgA, la IgA, IgG y la IgE. Entonces, ahora sí, vamos, bueno, vamos con los, con los marcadores de los linfocitos B. Dijimos, para diferenciar un linfocito B de un linfocito T, no podemos nada más viéndolo, sino que tenemos que ver sus marcadores, el cluster of differentiation. Entonces, los linfocitos B maduros ya expresan el CD20, CD21, CD19 y CD40, todos son CD. El linfocito B activado, el linfocito B maduro, el linfocito B inmaduro, y el, y la precelula B. Estos expresan, entonces, desde que se está formando la precelula B, ya tenemos expresión del CD, del CD21, del CD20, del CD19 y del CD40. Entonces, a partir de la precelula B, ya todos expresan estos marcadores. Y también tenemos la expresión de la TDT, entonces, esta pasa aquí. Entonces, ¿qué es la TDT? Esto está más adelante en la sección de inmunología, pero la enzima, TDT, que se llama terminal de oxirinoclutidil transferasa, esta enzima está involucrada en el arreglo de la cadena pesada y de la cadena ligera. Entonces, aquí, que se está haciendo el arreglo, tenemos, tenemos activada esta enzima. No es como tal, tal el arreglo, pero ayuda para la formación de la cadena pesada y ligera. Esto está en otro video. Pero bueno, esta es la enzima y tenemos la expresión del RAG. ¿Cuál es RAG? RAG es el gen, RAG es el gen que codifica, que codifica para esta enzima. Entonces, si tenemos esta enzima, es porque tenemos un gen que codificó para esta enzima. Y cuando tenemos prendido este gen, el gen lo tenemos prendido un poquito más adelante, como por aquí. Aquí es cuando tenemos expresión del RAG entre la próstera B y la precélula B. Entonces, la ontogenia del infusito B es como pasamos de la célula madre linfoide a la célula plasmática o a la célula de memoria. Entonces, tenemos la célula madre linfoide pasa a la próstera B. ¿Qué pasa en la próstera B? Se están arreglando los segmentos de los segmentos B y D para formar la parte variable de la cadena pesada, para formar la parte variable de la cadena pesada. Y aquí se expresa la encima T de T, que esa nos va a ayudar a formar la cadena pesada. No es como tal la formación, sino que mete nucleótidos al azar en el DNA, pero eso ya está después. Luego está la precélula B. La precélula B igual va a ser un reareglo de su DNA, pero esto es para la cadena ligera, para formar la cadena ligera. Y aquí seguimos teniendo expresión de la T de T y viene la cadena pesada, la parte constante de la cadena pesada ya se encuentra en el citoplasma de la precélula B. Y aquí ya tenemos los marcadores, el CD19, 20, 21 y CD40. Y aquí entre la PRO y la precélula B tenemos expresión del gen que codifica para la T de T. Entonces, aquí, ya una vez después, o ya después de que tuvimos actividades de esta enzima, empezamos a sintetizar más de esta enzima, ya una vez que vino la activación o que vino la actividad de la T de T. Ya después de eso empezamos a expresar más de esta enzima. Seguimos con la célula B o con el linfocito B inmaduro. Entonces, el linfocito B inmaduro va a tener nada más una inmunoglobulina ya en su superficie que va a ser la inmunoglobulina que haya tenido aquí su cadena pesada. Entonces, aquí pusimos la cadena pesada, la parte constante de la cadena pesada como mu, entonces aquí se expresa la cadena, la inmunoglobulina IgM. Si aquí hubiéramos puesto la cadena pesada, la parte variable, que hubiera sido delta, entonces aquí tendríamos la IgD. Entonces, el linfocito B inmaduro es la expresión de la inmunoglobulina pero solo de una, la IgD o la IgM. Ya el linfocito B maduro ya tiene la expresión de las dos inmunoglobulinas y a partir de aquí ya todos tienen los marcadores C de 21, 20, 19 y 40. Seguimos con el linfocito B activado. Entonces, el linfocito B activado es ya una vez que tenemos el linfocito B maduro, se va a unir con un antígeno y ya una vez que se unió con un antígeno a través de citoquinas que libera el linfocito T, esto activa el linfocito B. Entonces, ya que tenemos activado el linfocito B, el linfocito B o se diferencia en una célula plasmática y la célula plasmática va a secretar de monoglobulinas a la sangre, o sea, anticuerpos a la sangre o tenemos la célula de memoria y la célula de memoria en su superficie ya no tiene IgM ni la IgD, sino que ahora tiene la IgA, la IgG y la IgE. Esa es la única célula que en su superficie tiene IgA, IgG y la IgE. Ahora, de aquí, de la célula linfoide, de la célula madre linfoide hasta el linfocito B inmaduro, todo esto ocurre en la médula ósea, en la médula ósea, ósea, en la parte de adentro del hueso, toda esa diferenciación y a partir del linfocito B inmaduro, entonces, ya de aquí acá, todo esto ocurre en la periferia, en la periferia ocurre en la sangre. Entonces, periferia del linfocito B maduro, linfocito T activado, célula plasmática, célula memoria, esto sucede en la periferia, esto sucede en la sangre, en cambio de célula madre linfoide a pro célula B, a pre célula B al linfocito B inmaduro, esto sucede todo, en la médula ósea, en la parte de adentro del hueso. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!